La asignatura, hoy la luna se enroscó, me miró mal, me celó Por nuestra aventura diurnal Muero en tu cuerpo, revivo en él, siento fervientes mis ganas en seguir Te invito a transpirar, la magia que inventamos, siento en mis manos, la felicidad Por las noches en la cama no estoy solo Pues la culpa es inquilina en mis entrañas Cuando en realidad los dueños de este dolor Son políticos de la peor calaña Pareciera que no ha servido de nada Solo hay padres que no pierden la esperanza Ni acabar la impunidad que es promotora De esta rabia que no da misericordia Que lo escuchen los que creen que en su vida Nunca pagarán los costos que le implican Que se olviden de su intrépida malicia Y que nunca, que nunca se repita Y que nunca, pero nunca se repita Y que nunca, pero nunca, nunca se repita Que me devuelvan las sonrisas espontáneas Que yo a cambio puedo dar mi escepticismo No, que es aquel que ha de surgir en la desgracia De sentirse un ingenuo desprotegido Y que al futuro solo sea incertidumbre Y no la lumbre que amplifique así mis miedos No, reinténeme el color que habitaba en los sueños Yo puedo dar un centenar de pesadillas Que son aquellas que son aquellas que dan luz a mi deseño Y quieren empujar a un sol Y que al futuro solo sea incertidumbre Y no la lumbre que amplifique así mis miedos Y no la lumbre que amplifique así mis miedos Y no la lumbre que amplifique así mis miedos Y no la nube que me impida ver el cielo No, no, no No, no No, no Lo, no Cuanto se extravió la brujura El sur potallarme un norte O sotilarle un caño al destino y no hubo pena que no lo absorbe se hizo compañero del dolor lagrimiaba para adentro y usó ese mal de bronca y hastío para atrapear el pesar ajeno y hoy sonríe por saberse diferente y se angustia por no hallarse entre la gente pero enseña con los hechos que no hay techo que soporte su carácter bondadoso generoso pasaporte al corazón de cualquier hombre de cualquier hombre masticó el desastre universal y escupió en la mesa el nombre de su enemigo hace rimo el mío ese llamado capitalismo capitalismo por prosopio obtuvo la ansiedad que padece el entusiasta si en la verdad pulula el martirio y aún desangrado no dice basta y hoy sonríe por saberse diferente y se angustia por no hallarse entre la gente pero enseña con los hechos que no hay techo que soporte su carácter bondadoso generoso pasaporte al corazón de cualquier hombre de cualquier hombre si le complace mi industria del amor debes saber cómo se erigió este fuego yo gasto el tiempo de luna-sol en emularle corazón a Diego bueno me piden me piden me piden